de Perú y Colombia, Biblia Manía, con Sofía Terry. Dice la palabra de Dios en Romanos 12.2, no sigan la corriente del mundo en que vivimos. Radiogozo.net presenta, Contracorriente, con Sofía Terry. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos aquí en una edición más de nuestro programa Contracorriente. Dicho sea de paso, es la última edición antes de las elecciones. Es el último programa que tendremos presentando a los candidatos Pro Vida. En este ciclo de programas que hemos tenido aquí en Radiogozo, presentando a los candidatos Pro Vida, Pro Familia, católicos, practicantes, militantes, que han decidido incursionar en la política. El día de hoy tenemos a nuestros invitados, Justo Balmaceda, José Anderson, Daniel Armas, acompañándome en la conducción del programa. Como siempre, muy agradecida con él, con su compañía. Y les damos la más cordial bienvenida esta mañana a Contracorriente. Gracias, Sofía. Bien, hermanos. Tenemos unos instantes. Vamos a empezar con este programa. Le vamos a preguntar sobre sus propuestas, sobre todo que podamos conocer quiénes son como personas. ¿Verdad? Quiénes son como personas, como ciudadanos peruanos. Y en este reto que se han propuesto ambos de ingresar en el mundo de la política, de defender nuestros derechos, ¿verdad? y cómo es que, pues, dieron este paso y cuáles son las propuestas que ellos traen, ¿no? Ellos nos van a compartir todo esto el día de hoy. Estamos enlazados en nuestra fanpage de Radio Gozo. Pueden ustedes compartir nuestro video, pueden compartirlo a través de todas sus redes en este momento. Y volvemos en unos instantes. Un joven que de rico tiene el apellido. Un rico que de joven tiene el espíritu. Un joven rico que de joven y rico tiene las dos. El joven rico. Alabanzas, alegría, júbilo y gozo. De lunes a viernes a las cuatro de la tarde, hora de Perú y Colombia. El joven rico con Ángel Rico. En radiogozo.net. Dios le habló a Moisés en la zarza ardiendo. Dios le habló a Elías en la cueva. Dios te habla a ti en su palabra. Escucha la palabra de Dios a través del hermano Pepe Enciso. Todos los lunes, miércoles, viernes y domingos a las doce del mediodía y doce de la noche. Por radiogozo.net. Misericordia quiero y no sacrificios. Oseas capítulo 6. Coronilla de la Divina Misericordia. Cuando Jesús se apareció a Santa Faustina Kowalska, le dejó esta oración. Y le encomendó que la rezara todos los días a las tres de la tarde recordando su dolorosa pasión. Reza la coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las tres de la tarde y tres de la madrugada. Hora de Perú y Colombia. Por radiogozo.net. Estamos de regreso en el programa Contracorriente en radiogozo.net El Sabor de la Fe, amigos televidentes, radioescuchas. Pues estamos muy contentos de estar el día de hoy aquí. Así que le vamos a dar la bienvenida a Justo, a José, preguntándoles, que nos cuenten un poquito quiénes son, que se presenten ellos, ambos abogados, ¿verdad? Y ambos hombres que han luchado por la familia. Queremos que nos cuenten un poquito eso para que las personas que nos están viendo sepan quiénes son ustedes como personas. José. Bien, yo soy José Antonio Anderson, soy abogado, padre de familia, tengo dos hijas, pertenezco a la Asociación Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro. Hemos trabajado y hemos participado en el proceso judicial seguido contra el Ministerio de Educación por la implementación del currículum educativo del año 2017 y también hemos colaborado con otros procesos como el proceso de implementación del protocolo del aborto terapéutico que todavía está en giro. Entonces, esa es mi actividad, soy abogado, litigante, padre de familia y obviamente católico practicante. ¿Cómo así diste este paso de incursionar en la política? ¿Fue a través de esta coyuntura del Ministerio de Educación? Esta coyuntura política hace que uno tenga que romper esquemas y ante todo este hartazgo que tiene el pueblo peruano de los políticos tradicionales, nosotros decidimos incursionar en política. Nosotros no somos políticos tradicionales ni hemos postulado en elecciones anteriormente, somos nuevos y yo creo que eso es lo que quiere la gente, quiere sangre nueva, gente nueva, gente vital, gente que no tenga antecedentes, no haya sido sentenciado por delitos dolosos o no tenga pues irregularidades ni en su vida personal ni en su trayectoria profesional. Justo, tú saliste, digamos, de la comodidad de tu hogar, tú también eres abogado y resulta que ahora pues has recibido N ataques y críticas, ¿cómo estás? Ese es un riesgo que sabías que te corrías. Sí, bueno, para los que primera vez me escuchan, gracias a esta oportunidad de Radio Oso, me presento. Soy Justo Balmaceda Quirós, también abogado, igual que José, profesor universitario, que desde que descubrimos este problema en el currículo de educación de 2017, decidimos dar un paso al frente, ¿no? Poniendo todos nuestros conocimientos en aplicación en favor de los niños y de los padres de familia. Como católico practicante y conocedor de la doctrina social de la Iglesia y del catecismo, vimos que lo que estaba conteniéndose ahora mismo en el currículo era ideológico, estaba basado en una tergiversación total de la naturaleza del ser humano. Santo Tomás Moro es el que lleva ahora la batuta como abogados de Padres en Acción, pero reflexionaba con mi esposa hace poco cómo nace Padres en Acción y realmente el germen de Padres en Acción nació en mi computadora, ¿no? Cuando hicimos, me puse a hacer la demanda cuando un amigo me enseña los textos del currículo o de los textos que estaban colgados en el Ministerio de Educación y con mi esposa, que es máster en Matrimonio y Familia, me fue ayudando con algunos conceptos que ya luego, redondeando jurídicamente, hicimos la demanda, ¿no? Yo he salido de esa comodidad, como tú dices, pero no me siento incómodo, es decir, todo lo contrario, o sea, por mis hijos, por la integridad de las personas y la libertad de las conciencias de todos, haría esto una y cincuenta mil veces, ¿no? Es algo que debemos cuidar ahora todos, es la coherencia que necesitamos como personas, ¿no? Por ahí un comentarista ayer decía, ¿no? O antes de ayer, que justificando al general Mora y a Julio Guzmán, bueno, es que de la naturaleza humana podemos esperar eso también, ¿no? Infidelidades, golpe a la mujer, está totalmente equivocado, la naturaleza humana no va por ahí, es la naturaleza humana la que aquí con Pepe queremos recuperar, ¿no? O sea, que respeta la dignidad de la persona, que respeta la igualdad verdadera entre varón y mujer, ¿no? Digamos, el gen violento, el gen violador, el gen homosexual no existen. La ciencia no lo, eso no lo avala, no existen. En el contexto de la familia es donde se engendran todos estos problemas que luego se esparcen en el país. Fíjate, ese comentario de este comentarista político muy conocido es machista. Está reconociendo que los varones pueden pegarle de cuando en cuando a su mujer, que eso quede en el ámbito privado, que los varones pueden ser infieles a su mujer y que eso es privado, que no tiene nadie que meterse y que no está mal, no lo calificó ni siquiera como mal ni el golpe ni la infidelidad. Eso suena como la ministra de la mujer. Los peruanos todos son violadores, los varones, imposible, están completamente equivocados. Acá vemos tres varones en esta mesa y les aseguro que estos tres varones y muchos más, peruanos, somos respetuosos de la mujer, de la dignidad de la persona, de la verdadera igualdad entre varón y mujer, seríamos incapaces de ponerle un dedo a una mujer. Así es. Sí, y ¿qué les dirían? Vamos de frente, digamos, a explicar algunas dudas que han habido en este tiempo, ¿no? Bueno, hay un grupo de providas que están que se lanzan, están que proponen, pero la política no solamente es eso, también tendrían que tener propuestas económicas, tendrían que poner propuestas sobre otros aspectos de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué le dirían esas personas? Por supuesto. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que sí tenemos propuestas económicas. Nuestro país ha crecido solamente 2.2% en este último año y el año anterior ha sido similar. Eso no es nada. El Perú necesita crecer un 6, 7%, pero no un solo año, sino de manera continua varios años para superar la pobreza. Obviamente nosotros también tenemos propuestas en la reforma del Estado, en la reforma del poder judicial, en la economía, pero mucho de lo nuestro se centra en la vida y la familia. Por eso es que hemos hecho énfasis en la vida y la familia. Ahora, este periodo es corto, solamente es un año y pocos meses. Entonces, sería mucha demagogia decir vamos a hacer un cambio porque no tenemos un periodo de 5 años. El político que diga voy a implementar la pena de muerte, voy a hacer tal cosa, y lo dicen en primera persona, ¿no? Como si ellos fueran a hacer algo que como si de uno dependiese hacer, aprobar, aplicar pena de muerte, cosas así. Cambiar la realidad de una... Demagogia. Eso es lo que el televidente, el auditor debe tener mucho cuidado, ¿no? No todo aquel que promete, promete, promete cosas inclusive descabelladas, tiene la razón. Nosotros estamos proponiendo aspectos pensados, meditados, porque precisamente somos profesionales, somos profesionales del derecho y no queremos venderles humo a los oyentes, a los televidentes. Claro que sí. Es un periodo corto y ustedes están trabajando no solamente para ahorita, sino me imagino que pensando también en un largo plazo. Así es. ¿Verdad? La idea creo que de los principios que ustedes están de alguna manera pues abanderando es el hecho de decir la verdad también, ¿no? De frente, decir lo que se puede y lo que no se puede. Pero yo me quedé con la duda justo cuando dijiste, bueno, yo lo haría 50 mil veces más, porque las reglas de la política no necesariamente son tan fáciles de aprender. Y no sé si José o tú mismo, aunque justo ya al haber salido en la televisión, el haber estado en el Palacio de Justicia litigando, ¿no? Por esto el currículo, yo creo que ya te dio como que, no sé, pues, como que más seguridad, digo yo, ¿no? Pero las reglas de juego, y me refiero al insulto, me refiero a estar frente a periodistas que inclinan la balanza hacia lo que ellos piensan, que no son verdaderos periodistas. Gente que tal vez hasta te debe haber escrito insultándote y haciendo cosas que, ¿no? Esa es una regla de la política, uno tiene que tener, pues, no sé, pues, carepalo y sacar sus sentimientos, sus emociones para no sentir eso. Tienes que tener también apoyo económico. Hay una serie de reglas que yo supongo, y quiero que ustedes nos lo expliquen, las han ido aprendiendo, ustedes sabían en qué se metían. Mira, este es un proyecto, no saben el dragón que han despertado, creo yo, los políticos corruptos que hoy tenemos en la actualidad, ¿no? Esta alianza que tenemos con José y con varios más candidatos, que a su vez han salido de varios colectivos pro vida, pro familia, no es solo para 2020, es 2021, 2026, y han despertado a un dragón que estaba dormido, que es este mundo católico lleno de principios y valores, porque los políticos hasta ahora, los que hemos estado escogiendo fatal, hemos estado escogiendo políticos que han ido destruyendo la vida, la familia, han ido destruyendo todos nuestros valores y no nos hemos dado cuenta. Así es. Pues ahora, con esta participación con José y otros amigos más, que no va a ser ahorita, sino 2021, 2026, 30 y pico, y en adelante, es una nueva política para evitar insultos, evitar esa balanza inclinada en contra de la vida y de la familia. Es saber a lo que nos metemos, por supuesto. Que se viene un partido, ¿sí? Suena como que no va a haber un partido. Mira, si no hay ningún partido que termine acogiendo nuestros principios y valores hoy en día de manera plena, ya está a punto de construirse un nuevo partido, que se, olvídense del PPC, donde se usa la palabra cristiano, es totalmente anticristiano ese partido. O sea, nosotros, además, de manera laica, no vamos a usar la palabra cristiano, no tenemos que usar la palabra cristiano en un partido. Pero lo van a saber por ideario y nuestro plan de gobierno que vamos a presentar es que de verdad defendemos la vida, la familia y todos los principios de la verdadera naturaleza humana. Se viene ya pronto ese cambio, estén atentos, seamos coherentes, se dejamos bien ahora. Sí, bueno, Daniel te preguntaba eso, este justo, porque justamente a lo largo de todas estas entrevistas, ese es uno de los cuellos de botella que hemos tenido, ¿no? Hay personas que quieren hacer un voto pro vida, pro familia, pero lo que les incomoda es el partido que los ha acogido, ¿no? Porque tienen algunas personas que están cuestionadas por corrupción y por cosas también que los medios de comunicación han alimentado, pero, digamos, eso está representando, al menos dentro de los oyentes de lo que nosotros hemos recogido como información, que está representando como una barrera. ¿Qué le dirías a esas personas? Yo les diría, no sé si Pepe, ahorita complementame, estamos de acuerdo, de hecho, ahora hay 22 partidos, y yo creo que ninguno representa plenamente el ideario del verdadero peruano que estamos describiendo aquí, un peruano cristiano, respetuoso y temeroso de Dios, pero que respeta la vida y la familia por la ciencia que hay detrás, no solo porque Dios lo manda, sino porque es científico defender la vida y defender la familia. Ese partido, tal cual lo que hiciéramos, no existe. Es un partido que muchos dirán, ¿de qué rama será? Pues no queda de otra que llamarlo de derecha o llamarlo conservador. No llevará en su nombre del partido estas palabras, ni de derecha ni de conservador. Que conservador ha sido un término secuestrado. Sí, pero está mal, o sea, que ser de izquierda, cuando recién se disolvió el Congreso, parecía que ser de izquierda era la salvación del mundo, los respetuosos de los derechos humanos, como si los que somos conservadores o de derecha no respetáramos los derechos humanos, empezando por el derecho humano del concebido. Ahí hay un quiebre que hay que dejarse de etiquetas. Si eres de derecha, porque respetas la vida y la familia, entonces eres de derecha. ¿Y cuál es el problema con que te digan que eres de derecha? Ninguno, ninguno. En los países más desarrollados democráticamente, Estados Unidos, Inglaterra, España, los partidos se dividen en derecha e izquierda. No hay otra. Y aquí parece que hubiera un temor en decir, soy yo de derecha. No, señores. Respetamos la vida y la familia. Entonces eres de derecha. Eso está claro. Hay que encontrar ese partido. Aún no lo hay de manera perfecta. Contigo nos ha acogido de una manera bastante que se apega a nuestro ideario como cristianos, como gente que valora la vida y la familia. Por supuesto que sí. Hay mucho que cambiar en Contigo. Sí, podría todavía ser mejor el partido. Vamos a ver si logramos esa actualización del partido. De lo contrario, habrá que en algún momento fundar un nuevo partido que nos represente de verdad. Claro. Hay una pregunta que nos ha llegado por redes, que nos dice, ¿qué va a pasar cuando tengan que dar una postura como bancada? ¿No es cierto? Y de repente la postura comprometa los valores que ustedes están defendiendo. A ver, el partido está en construcción, el ideario del partido está en construcción, pero definitivamente el partido defiende la vida. Porque si el partido no defendiese la vida, nosotros no estaríamos en el partido. Eso no quita que hayan opiniones personales de algunos candidatos muy particulares, y eso es parte también de la riqueza con la que muchos aportan y vienen al partido. Pero si uno le pregunta a Juan Cheput, por ejemplo, qué piensa acerca del aborto, qué piensa acerca de la vida, qué piensa de la familia, qué piensa de los valores tradicionales, él va a estar totalmente de acuerdo con nuestra línea de pensamiento. Lo mismo se puede decir de Salvador Heresi. Entonces, si los más representativos están dentro de los parámetros razonables y los parámetros adecuados, yo creo que estamos bien. Como dice Justo, no hay ningún partido perfecto. Esperar un partido perfecto todavía. Pero tampoco lo hay, ¿no? Esperar un partido perfecto yo creo que es una aspiración bastante idealista. Y lo importante es ver al candidato, lo importante es analizar qué propone el candidato, cómo lo va a implementar, qué va a defender, qué va a representar, cómo va a fiscalizar y qué cosa va a proponer como propuestas legislativas. Creo que eso es lo central. Yo supongo que si no hace rato les hubiera llamado la atención, ¿cómo es posible que José Anderson, que Justo Balmaceda, estén hablando de la vida y la familia si eso va contra lo que el partido predica? Hace tiempo les hubieran dicho algo. Entonces, podemos entender que el partido, en este caso específico, estas elecciones 2020, congresales, especiales, es un vehículo nada más. Es un vehículo que nos está sirviendo, digamos, para tener representación. Ya, lo que pasa es que tampoco hay que entenderlo como vehículo, simplemente porque eso suena... Suena a trampo. No, 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 suena, claro, suena a utilitarista. En realidad nosotros hemos apostado por un partido que tiene principios, que tiene personas muy, muy, muy valiosas. Claro, pero te quiero observar algo. Antiguamente uno veía, pues decía, oye, pero yo cómo quisiera postular al Congreso. Pues tendrías que haber conocido gente en un partido, y era un grupo, ¿no? Era un grupo elitista, un grupo de amigos que se forzaron por hacer un partido, compraron los padrones, recabaron las firmas, y nosotros como ciudadanos de a pie nunca íbamos a entrar a ese círculo. Nunca hemos tenido esta oportunidad. Entonces, en realidad, esta oportunidad que se les ha dado, que se les está dando a ustedes, yo supongo que pues no es algo que haya pasado antes, es su géneris, es primera vez. Mira, completamente de acuerdo, Daniel. Pero nosotros no estamos queriendo aprovecharnos del partido, porque el partido, antes de ingresar nosotros al partido, sabía cuál era nuestra forma de pensamiento. Pero no solo ingresamos al partido haciéndole saber al partido cuál era nuestra forma de pensamiento, sino que ellos estaban de acuerdo con nuestra forma de pensamiento. Por lo tanto, no hay una incompatibilidad y no estamos usándolo de vehículo. Al contrario, hay matices, como los que he comentado, que podrían todavía mejorarse dentro del partido. Sí, claro. Y es lo que estamos luchando por hacerlo. Toda la política que hemos hecho, José y yo, ha sido de hecho respaldada por el partido. El partido Contigo es un partido por vida y por familia. Eso que no le quede duda a nadie. Y nosotros vamos a conseguir esa coherencia de todos. Si no lo podemos hacer, en algún momento tendríamos que dar un paso al costado. Por ahora no es el escenario. Pero más allá de eso, Daniel, yo quiero que la gente se convenza. Hay que votar usando la casilla del voto preferencial, por el número que te representa a ti. El partido no está nada mal. ¿Podría ser mejor? Por supuesto. Las personas tampoco somos perfectas. ¿Podríamos todavía ser mejores? Claro que sí. Pero ahora mismo, ustedes tienen esta dupla que está aquí presente como una opción importante de defensa de la vida y la familia. Como dijo José hace un momento, no vamos a poder cambiar solos nada. Necesitamos generar muchos consensos. Por supuesto que sí. Pero lo que vamos a hacer es levantar la voz de manera fuerte y potente para evitar que se apruebe el aborto. ¿Y cómo? No solamente oponiéndonos a las cosas, sino también siendo propositivos. Y por eso tenemos nuestras propuestas de ley en favor de la vida, en favor de la familia, en favor de la educación. No solamente oponiéndonos a que destruyan nuestros principios, sino siendo propositivos para fortalecer esos principios. Es lo que nosotros, como candidatos, como José Anderson, número 11, y Justo Balmaceda, número 8, vamos a hacer de llegar al Congreso. Eso es lo que nosotros nos comprometemos a hacer de llegar al Congreso. En nuestro siguiente bloque les vamos a preguntar qué te parece sobre esas propuestas que ustedes tienen para que expliquen un poquito a la gente qué cosa es lo que harían. Si yo voto por ti, ¿qué espero? ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué van a trabajar? Vamos a irnos a una pausa y volvemos en esta entrevista a Justo Balmaceda y José Anderson del Partido Contigo en Contracorriente. Estás en radiogoso.net. Una noche distinta. Una noche en la que la tristeza se convierte en alegría. Una noche en la que lo imposible se hace posible. Se hace posible. Catolinoches. Música, prédica, oración por los enfermos, testimonios y mucho más. Miércoles siete y treinta de la noche. Auditorio del Colegio La Reparación. Calle Libertad 151 Miraflores. Altura de la cuadra cuatro de la avenida José Pardo. ¿Y cualquiera puede ir? Claro que sí. Es para todos. Si estás fuera del Perú, escucha la transmisión en vivo por radiogoso.net. Catolinoches. Te esperamos. No veo nada. ¿Dónde estoy? ¡Auch! Voy a prender la luz. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara. Una luz en mi sendero. Salmo 119. Conduce tu vida a la luz de la palabra de Dios. Bibliamanía. Martes y viernes a las diez de la mañana y diez de la noche. Y sus repeticiones sábado y domingo a las cuatro de la tarde. Hora de Perú y Colombia. Bibliamanía. Con Sofía Terry. Una noche distinta. Una noche en la que la tristeza se cumple. Estamos de regreso en el programa Contracorriente con nuestros candidatos, Gusto Balmaceda, José Anderson, número 8 y número 11 del Partido Contigo, con Daniel Armas aquí, acompañándonos en Radio Gozo. Tenemos una pregunta también que nos llega con frecuencia a las redes y vamos a hacer un paréntesis antes de entrar a las propuestas porque quisiéramos que nos aclaren un poquito el uso del voto preferencial porque quizás algunas personas con la intención de votar, de hacer un voto pro vida, pueden de repente viciar su voto por no saber cómo votar correctamente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que es el uso? La única forma de que, digamos, promoverlos es hacer uso del voto preferencial. Estas elecciones son del voto preferencial porque estamos votando más por personas que por partidos de repente. ¿Qué pasaría si quieren votar por los dos? Tienen que marcar los números en cada recuadro, ¿cierto? Claro. Lo primero que se tiene que hacer es ubicar en el padrón la C, que tiene unas lentejitas de colores, la C de Contigo, marcar esa C y luego en los dos recuadros siguientes escribir los números preferenciales. En este caso es el 8 y el 11. No deben marcar, por ejemplo, marcar el 11, poner un 1 en un recuadro y poner otro 1 en el otro recuadro porque ahí estaríamos viciando el voto. Tampoco podemos votar por partidos diferentes. Es decir, hay personas que piensan que puede votar por el partido X y también puede votar por un candidato del partido X porque le gusta. O sea, hay gente que le ha dicho, mira, yo voy a votar por tal persona y también voy a votar por ti. Oye, un momentito. Eso no se puede. Claro. El otro candidato es de otro partido y si tú haces eso vas a iniciar tu voto. Entonces, lo que yo he estado repitiendo es que debemos votar por una sola lista y escoger dos candidatos de esa misma lista. En este caso, el 8 de Justo Balmaceda y el 11 de José Anderson por el partido Contigo. Antes de que pases ahí, para cerrar, justamente, la confusión se genera porque la gente sabe que puede votar por dos personas. Tiene, digamos, pero lo que a veces se confunde, la gran mayoría, es de que no puede ser de distintos partidos, ¿no? Para dejarlo así súper claro. Se dice, ah, pero a mí me gusta este de solidaridad y este de contigo. Te marca los dos símbolos, pone los dos números y vicia su voto. Es correcto. Lo único que tenemos como ciudadanos potestad en este caso es votar por un solo partido. Así es. Y podemos votar por dos candidatos. Podemos votar también por uno. Sí, nada más. Y podemos también votar solo por el partido. La recomendación es que no dejen en blanco, o sea, que marquen solamente un candidato y dejen en blanco el otro casillero porque eso también se presta para ser llenado. Han habido ocasiones donde no asistieron personeros del partido y estaban solamente dos personeros y han habido ese tipo de situaciones en el pasado. Eso no quisiéramos que suceda. Por eso es que te recomendamos que marques el 8 y el 11 del partido Contigo. Ya, pero, ¿qué pasaría si la gente vota solamente por el partido? Y hay mucho temor diciendo, también ha habido como una especie de mala información, entiendo, de que se está favoreciendo pues a los que tienen el 1 y el 2 si es que ponen solamente partido y no ponen preferencial. ¿Es verdad eso? Mira, es falso y te lo explico ahorita de manera muy sencilla. En nuestro régimen electoral hay dos principios, el del voto preferencial y el de la cifra repartidora. Tenemos los dos casilleros para poder votar directamente por los candidatos que queremos. No voto, acá en Perú no se vota solo por el partido, sino que puedo hasta votar hasta por dos candidatos máximo. Eso es el voto preferencial que beneficia directamente a esos candidatos. El voto preferencial mejor usado, los candidatos que tengan mejores votaciones, entrarán y ocuparán las curules en el Congreso. ¿Cómo funciona la cifra repartidora? Cuando yo simplemente marco el logo del partido y no relleno los recuadros de los votos preferenciales, del 8 y el 11, por ejemplo. Pero, ¿a quiénes van esos votos de cifra repartidora? No van al número 1 y 2, por si acaso. Esa es una mentira que la izquierda, por asustar al voto pro vida, pro familia, ha esparcido. ¿Cómo funciona la cifra repartidora? Esos votos que solo marcas el logo del partido se van a repartir de manera proporcional en todos aquellos números, en todos aquellos candidatos que han recibido el voto preferencial. O sea, entre los más votados. Entre los más votados. Nunca es al 1 y al 2. Para que el 1 y el 2 o 3 salgan, las personas tienen que también escribir el número 1, 2 y 3 y 4. Ellos también, la única manera de que salgan es que la gente escriba su número. Es mentira. La cifra repartidora se va a repartir de manera proporcional en función a los candidatos que más votos tienen por voto preferencial. ¿En ese partido? En el partido. Supongamos que Pepe y yo sacamos un 30% de la votación. El 30% de los votos de la cifra repartidora de contigo, de aquellos votos donde solo han marcado la C con bolitas de colores, se va a ir primero a los que tengan más votos. Pepe y yo, por ejemplo. Si hay otro candidato que tiene un 25%, en la siguiente repartición de la cifra repartidora, valga el juego de palabras, va a ir a él. Y al siguiente que tenga 20, le va a tocar. Le va a ir tocando así. Nunca le va a tocar a aquel que ni siquiera tuvo un voto de manera preferencial. Así que es mentira. Es falso. Voten correctamente usando el voto preferencial y sus candidatos, que los representan por la coherencia de sus principios y valores, son los que van a ser elegidos. ¿Y qué le dirían a esas personas que dicen, oye, espera, espera, espérate un ratito. Yo he buscado el partido y en esas encuestas que salen en la televisión, que han salido en el periódico este fin de semana, no aparece su partido. Mi voto voy a perderlo por ponérselo a usted. ¿Qué le dirían a esas personas que piensan que votar por un partido que entre comillas no sale en las encuestas es un voto perdido? Bien, no hay que dejarnos llevar por las encuestas. Amigos, las encuestas son financiadas, mandadas a ser, son pagadas. Muchas de las encuestas tampoco recogen una muestra significativa. 750 familias no es una muestra significativa. 1.200 familias tampoco es una muestra significativa. No es un dato serio del cual se pueda generalizar o sacar una inferencia válida. No lo es. Olvidémonos de las encuestas. Pensemos en un voto válido. Pensemos en lo mejor para el país. Votemos bien. No hagamos caso a las encuestas porque nada está decidido. Nada es categórico en los sondeos. Por favor, votemos bien. Eso es lo único que les diría. De hecho, hay todavía más del 60% de personas indecisas. Por lo tanto, cualquier... Se puede voltear todavía el... Así es. Cualquier dato que haya salido en una encuesta no es real. Y además, así es como los verdaderos representantes que tú quieres no van a entrar. Si es que le haces caso a esas encuestas y por querer votar por un partido que aparece y porque el partido de tu candidato no aparece, supuestamente no aparece, es donde tus candidatos de verdad no van a entrar. Si tú mantienes tu voto coherente hasta el final, reviertes esa encuesta falsa y generarás la realidad de que tu partido, tu candidato, entre de verdad. Mantente firme con tu coherencia de principios hasta el final y lograrás que tus candidatos entren. Si no miremos al partido morado, ¿no? Cómo las encuestas le inflaban al partido morado de una manera bastante llamativa. Nos llamaba la atención hasta hace... Sospechosa. Hasta hace una semana, hasta hace 10 días. Sin embargo, al descubrirse todos estos hechos que todos conocemos hoy en día, este partido ha empezado a desinflarse, ¿no? Ha empezado a desinflarse. Y eso es lo que tenemos que entender. Se puede, a través de los medios, levantar a algunos, bajar a otros o al revés. Se puede, viceversa, ¿no? Se puede operar de manera contraria. Por eso, nosotros no debemos hacer caso a nada de eso. Bien, entramos a las propuestas o algo más que quisieran decir sobre el voto. De repente, aquellos que están todavía indecisos, desanimados. Tenemos realmente un electorado bastante desmotivado, desencantado de lo que son las elecciones congresales, ¿no? Desilusionados, desilusionados. Y bueno, en cierta forma, con razón, ¿no? Sí, pero miren, si no hay 2020, no hay 2021. Si no protegemos ahora nuestros principios y valores, que muchos de esos principios y valores están en la Constitución actual, nos van a destruir en la siguiente elección. Ahora, evitemos una modificación de la Constitución en los capítulos más sensibles, como son los derechos humanos. Todo el criterio de organización del Estado puede cambiar. Por supuesto que sí. Es consensuable. ¿Cuáles son los principales peligros en los que estamos, justo? No, pero es que... A leyes, ¿no? Me refiero a los proyectos que están en camino. ¿Cuáles son los principales peligros que quizás mucha gente no está consciente ni alerta, ¿no? Aquí yo tengo un análisis doble, ¿no? Porque tengo amigos constitucionalistas que nos dicen que todo lo que hizo el Congreso en los tres años antes de ser disuelto sigue activo y el nuevo Congreso que ingrese en marzo va a tener que recoger todo lo que ya se ha trabajado y seguir impulsándolo. Y hay otros amigos constitucionalistas que nos dicen, no, es borrón y cuenta nueva. Es un nuevo Congreso, por lo tanto, todos los proyectos desde cero. Empezaremos de cero. Ya veremos qué decidimos de entrar, tenemos mucha esperanza de que vamos a entrar con José. Ya veremos qué se decide el Congreso de qué estrategia tomar. ¿Coger todo lo ya hecho o de cero? Si es de cero, nuestros proyectos que tenemos con José, pro vida, pro familia, pro reforma política, pro reforma electoral, pro reforma de la prisión preventiva, porque nuestra visión pro vida, pro familia, es transversal. No es solamente un proyecto de ley pro vida, sino que somos pro vida en todos los proyectos de ley. Entonces, ya veremos. Pero si se aplicara lo otro ante tu pregunta, Sofía, es... Hay muchos peligros ahorita. Hay un proyecto de ley de la identidad de género. Que si no importa cómo hayas nacido, puedes convertirte en lo que tú quieras. Hay que tener mucho cuidado. Y hay proyectos de ley que reafirman la ideología de género en el currículo, en la educación. Y hay proyectos de ley que modifican el código penal. Yo soy penalista y me duele mucho estos proyectos de ley, donde meten muchos criterios ideológicos. Entonces, hay muchos proyectos de ley muy lesivos. Si es que vamos a coger la agenda del Congreso disuelto, hay que tener mucho cuidado. Y para eso vamos a entrar. Para proteger que estos proyectos de ley no se apliquen, no se hagan realidad, no se hagan ley. Para eso entramos. Para contener. Y cuando entremos a las propuestas, para proponer cosas en positivo, en favor de la vida y la familia. Vamos a una propuesta específica. Que es... Se habla de enfoque de género actualmente. Pero hay como una propuesta que suena bonito, ¿no? Esto de enfoque familia. Hablabas de una política transversal. Hablabas de que... O sea, yo te escuchaba y me imaginaba ya una especie de pro-persona. Es decir, todo lo que proteja a la persona. Desde leyes, lo que decías de la prisión. Todas las cosas que tienen que ver con la persona. Lógicamente, protegiéndolo desde que nace, ¿no? Desde la concepción. Entonces, esto de enfoque de familia... ¿Qué leyes específicamente podrían ayudarnos a nosotros? Hay un proyecto que se ha elaborado que es sustituir el enfoque de género por un enfoque que es más integral. El enfoque de género es un enfoque ideologizado que lo que hace es desvincular de la biología, del sexo... De la ciencia. De la ciencia. La tendencia humana hacia la visión humana de la sexualidad. Es una visión de corte ideológico, cultural, elaborado, construido, para desvincularlo de la diversidad biológica existente entre el hombre y la mujer. Y por lo tanto, también complementaria. Eso es una distorsión y eso relativiza, en lo moral, relativiza todos los valores y la construcción misma de nuestra civilización cristiana occidental, que la tenemos desde hace dos mil años. Ese es un peligro gravísimo. Nosotros proponemos un enfoque de familia. Un enfoque de familia porque la familia es lo más importante de la sociedad humana. Los partidarios de la ideología de género o enfoque de género atentan contra la familia. Porque para ellos, la familia no es lo más importante, sino cómo tú te sientas en este momento o cómo tú te aproximes a la realidad desde una posición subjetiva, relativista, donde nada es absoluto. Nosotros planteamos un enfoque diferente, un enfoque integral, un enfoque en el cual no haya solamente la posibilidad de decir ni una menos, sino nadie menos. Nadie menos. Porque nadie debe ser agredido, nadie debe ser discriminado, nadie debe ser atacado, nadie debe ser violentado. ¿Y desde el Congreso se puede cambiar el nombre del Ministerio? En vez de que se llame Ministerio de la Mujer, Ministerio de Familia, ¿se puede hacer eso? Ese es otro proyecto de ley interesante que habría que rescatar, lo que es la fusión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Esos ministerios son bastante compatibles, afines y por economía del propio Estado, yo considero y consideramos con justo que debería unificarse. Y concretizando, quería preguntarte algo justo. Hay en otros países estas propuestas concretas para las familias numerosas. Creo que hay una historia detrás del número que tú estás postulando, cuéntanos un poco. Mira, hay habido, quiero complementar lo que ha dicho José, porque hay algunas críticas, cuando yo he lanzado las propuestas en las redes sociales, de que el Congreso no puede crear ministerios. Mentira, otra vez, la gente miente y confunde a la población. Todos los ministerios son creados por una norma con rango de ley. Sí, el Congreso es el que da las normas con rango de ley y con una norma con rango de ley se crean los ministerios. Por lo tanto, el Congreso, al ver que el Ministerio de la Mujer ha fracasado y de verdad no defiende a sus verdaderos objetos o sujetos de protección, como son toda la familia, lean la ley del Ministerio de la Mujer, la ley que regula el Ministerio de la Mujer, familia, mujer, niños, ancianos, personas vulnerables. Ahora pareciera que para el Ministerio de la Mujer y Provenciones Vulnerables solamente existe el LGTB. Y se olvidan de verdad de la mujer, se olvidan de verdad de los niños, se olvidan de verdad de los ancianos, y se olvidan de verdad de la familia como unidad. Quiero complementar lo que ha dicho Pepe sobre el enfoque de género, de familia, perdón. Primero, el artículo cuarto de la Constitución regula las políticas en favor de la familia y el matrimonio. ¿Cuántas políticas en favor de la familia y el matrimonio hemos tenido? Ni una. El Perú se ha centrado en el enfoque de género y se ha olvidado de la familia. ¿Qué es el enfoque de familia? Es aquel que considera a la familia como un sujeto de relaciones sociales que requiere subsidiariamente del Estado para el adecuado y mejor cumplimiento de sus fines y funciones dentro de la sociedad. Es un enfoque que regula a la familia como unidad, como la célula fundamental de la sociedad que siempre ha sido y que siempre será. En esta línea, mi querido Daniel, yo te digo, de manera concreta, implica en el enfoque de familia muchos ámbitos. Desde el laboral, por ejemplo, la empresa familiarmente responsable, el certificado de la empresa familiarmente responsable. Así como existe la empresa ambientalmente responsable, la empresa socialmente responsable, que busca hacer labor social yendo a asentamientos humanos, llevando víveres, llevando cosas. Muy bien. Pero también, hacia adentro, la empresa puede proteger mejor a sus trabajadores. Empresas familiarmente responsables. Como, por ejemplo, si uno de los trabajadores, sea varón o mujer, necesita salir porque uno de los hijos está enfermo o ha ocurrido un accidente, la empresa le da inmediatamente permiso a ese trabajador para que salva y atienda a su familia. Les aseguro que ese trabajador va a estar muy agradecido. Y no solo eso, sino cualquier persona agradecida va a trabajar luego mejor. O sea, va a sentir más identificado con esa empresa y su productividad va a ser mucho más elevada. Enfoque de familia, desde el ámbito laboral, para que la mujer pueda retener su trabajo. Se llama excedencia. Si la mujer escoge, mira, estoy embarazada, aparte de mi descanso posparto, quiero quedarme un poco más porque es muy poco, el niño queda con tres meses, te guardo tu trabajo y cuando tú decidas regresar, podrás retomar tu trabajo. Por eso existe la figura del contrato laboral por excedencia. Cuando uno de los trabajadores pide permiso, entra otra persona de manera temporal y la reemplaza. Cuando la persona titular del puesto de trabajo decide regresar, puede regresar porque ahí está su puesto de trabajo. Pero pongámoslo en marcha, empresa familiarmente responsable. Tú decías sobre la empresa, la familia numerosa. Sí, el número 8 para mí significa mucho porque yo tengo 8 hijos. Pero es que cuántas personas, mujeres, porque en Perú se cuentan por mujeres. ¿Cuántas mujeres con 3 hijos o más hay en Perú, Daniel? Casi 4 millones de mujeres tienen 3 hijos o más. Imaginemos que todas tengan 3, las 4 millones de mujeres. Por 3 son 12 millones de ciudadanos. Es un tercio de la población actual, un poquito más de un tercio, que podría verse protegida bajo el concepto de familia numerosa dentro de familia vulnerable. 4, 12 millones de personas que necesitan ese apoyo porque, por ejemplo, en el ámbito educativo, descuentos para las familias numerosas. No desde que el tercero entra al colegio, sino desde que yo ya los tengo. Yo ya tengo 5 hijos. Entonces, ¿por qué me vas a dar descuentos recién cuando el tercero o el segundo entra al colegio? Yo ya los tengo a los 5. Y la política del Estado peruano debe ser pro familia. Yo ya tengo a los 5 hijos. Uno está en el colegio, o dos, pero ya los tengo. Ayúdame ya en el colegio. Colegio, ayudas en el colegio, institutos, universidades. No estoy proponiendo una locura. Todo lo contrario. Eso ya se aplica a nivel internacional. Todas las personas... ¿En qué países? En España, en Francia, en Inglaterra, en Portugal, en Estados Unidos, en Australia. Vaya, pregunten, investiguen, busquen las asociaciones de familias numerosas y las van a encontrar a nivel mundial. Y todos los beneficios que tienen en estos países porque a sus empresas privadas, al sector privado, el Estado, como tiene una política pro familia, los obliga a ser pro familia. Todos los ciudadanos tienen que ver a la familia como la célula fundamental. En ese sentido... Pero alguien podría estar preguntando ahorita, oye, ya, pero yo qué culpa tengo de que tengan tantos hijos. Alguien podría decir, ¿no? Alguien podría decir, no. ¿Por qué es importante también cuidar a nuestros niños? Lo que pasa es que los hijos, tenidos en la juventud sobre todo, son la riqueza del Estado. Es decir, el Perú es una realidad totalmente distinta a la realidad europea. En Suiza, por ejemplo, el grueso de la población es gente adulta mayor. Ellos tienen una tasa de nacimiento negativa, ¿no? No tienen los suficientes nacimientos y en un futuro el grueso de la población va a ser muy anciana y no va a haber una juventud que represente la población económicamente activa. Eso debemos entender. Y también debemos entender de que el hombre y la mujer no son enemigos, como plantean las feministas. O sea, el marido no es el macho agresor, heteropatriarcal, malo, el que me agree, el que me... O sea, esa es una visión marxista, conflictual. El hombre y la mujer, por naturaleza, son complementarios. Yo debo de ver en mi esposa mi ayuda, mi complemento, mi pareja, la fuente de mis delicias. Y la mujer debe de ver en su marido el apoyo, ¿no? Aquel que es su soporte, quien le ayuda, quien la cuida, quien la protege, quien la ama, quien la respeta, quien la valora. Todo lo demás es una visión distorsionada de lo que es la naturaleza humana. Por eso es que nosotros planteamos este enfoque de familia como un enfoque integral sustitutorio al enfoque conflictual que opone al hombre contra la mujer y a la mujer contra el hombre. Quiero contarte un caso, ¿no? Les voy a contar así, chiquitito. Una persona muy cercana a mí me comenta, me dice, mira, mi hija pasó por un problema de violencia con su esposo. Una jovencita, una jovencita pasó por un problema de violencia con el esposo y acude a la de Muna. Para ver cómo estas políticas, porque de repente a veces las personas dicen, sí, pero el enfoque de género, ¿qué tiene? Pero para ver cómo se aplica en las personas sencillas, en las personas que recurren a estas instancias. Entonces esta niña va a la de Muna, tiene 21 años me parece, y ya tienen una niña como de 6 años. Y acude a la de Muna por este caso de violencia. Y entonces ella comienza a ir a la psicóloga de la de Muna. Entonces esto me cuenta la amiga mía, que ha ido a la psicóloga y le ha dicho, ¿usted qué le está diciendo a mi hija? Porque ahora mi hija resulta que deja su casa y sale con las amigas a fiestas, a tomar. Y entonces le dice, ¿qué cosa usted le está diciendo a mi hija? ¿Le va a ayudar a recuperar su matrimonio? O sea, no ha habido, ¿por qué no lo llama el muchacho? El muchacho no es malo. Miren que ella es la mamá de la niña. Pero me dice, el muchacho no es malo, el muchacho ha visto eso en su casa y quiere cambiar y quiere mejorar. Pero ¿en qué momento lo llamaron y le dijeron, los vamos a ayudar? Entonces yo en eso me tomé conciencia de que el enfoque que se le da a las políticas para ayudar a la población no es el adecuado. Entonces ahora resulta que la pequeñita se queda sola porque... Su mamá sale a la discoteca. Esa es la forma que le han empoderado a la mujer. Sale a la discoteca. Empoderado, entre comillas. Entonces me parece que lo que tú decías, José, específicamente se refleja ya en todo lo que se está impartiendo en este momento. Claro, porque el ideal de las feministas y de estos grupos es de construir, ¿no? Destruir todo lo culturalmente construido a lo largo de estos años y hacer desde cero una nueva cultura, una nueva sociedad supuestamente igual, pareja, ¿no? Lo cual es una utopía porque el hombre y la mujer biológicamente son diferentes y como vuelvo a repetir, tienen que complementarse, ¿no? Entonces el hecho de que la niña ahora descuide a la hija o al hijo y salga, vaya a la discoteca, se libere, entre comillas, eso tampoco la va a ayudar. La niña tiene que aprender a ser más responsable. Si tiene que separarse de su pareja porque la pareja la accede, pues que se separe, pero no puede descuidar a su bebé por irse a la discoteca y pensar que está más empoderada porque tiene que liberarse de esa manera. O sea, eso es una visión errónea. Te lo pongo así, Sofía. Mira, el enfoque de género le dice a la mujer, empodérate y si tus hijos te estorban, abórtalos. Abandónalos con los abuelos, pues. Ese es el enfoque de género para que la mujer esté empoderada. El enfoque de familia le dice a la mujer, oye, tus hijos te necesitan, empleador, dale permiso, empleador, guárdale el trabajo, empleador, guárdale el sueldo, empleador, sube el sueldo, para que esa mujer vaya tranquilamente, atienda a sus hijos, a su familia y pueda, cuando el conflicto esté resuelto, regresar. Ese es el verdadero enfoque inclusivo entre la mujer y su desarrollo profesional y la mujer y su desarrollo familiar personal. No solo para la mujer, porque al varón también, esto que yo estoy proponiendo y que proponemos bajo el enfoque de familia, es igual para el varón. Porque imagínate que una mujer profesional tenga una reunión súper importante y se está desarrollando y le pasa algo al hijo. Ella no puede salir de la reunión. El varón tiene que salir, el papá de esos hijos, pide el permiso y sale. El enfoque de familia no es tampoco para la mujer sola, es para la familia y el varón es parte de la familia. ¿Quién va a salir a ayudar al hijo que está mal? ¿La mujer siempre? No, el varón también puede ser. Ya verán entre ellos rápidamente, antes de surgir la emergencia, conversan, oye, sal tú, sal yo, ya, y sale. El enfoque de familia implica que el varón tenga más permiso postparto, permiso por paternidad, para que pueda estar más tiempo en familia, ayudando a su mujer, ayudando al nuevo niño, al nuevo hijo que está en la familia. En otros países los permisos por parto son gigantescos, son de un año. Y para cada uno, para papá y mamá, y hasta se los pueden prestar en tiempo. Cuando la mujer dice, ¿sabes qué? Yo ya quiero regresar a trabajar y todavía le queda, digamos, seis meses de gozar de descanso, esos seis meses se los da el varón para que el varón deje de trabajar y el varón se quede en casa cuya enfoque de familia. Ojalá algún día lleguemos a Perú a tener un año de descanso. Sería el primer año de vida del niño, que es donde necesita a sus papás. Exacto, donde aprende realmente lo más elemental. Me quedé pensando con el tema de las familias numerosas y que es una propuesta concreta. ¿Qué otras cosas así efectivas? Imagínale que tiene tres hijos y que tiene que trasladarse. También por ahí, por el transporte. Por supuesto, el enfoque en familia, orientado a la familia, empresa familiarmente responsable, defensa de las familias vulnerables. Las familias vulnerables son las que tienen tres hijos o más, y hemos hablado un poco de ellas. Las que tienen un discapacitado en casa, las que tienen a los abuelos en casa, o las que tienen un enfermo crónico en casa. Y, por ejemplo, hablamos de educación en ese momento, de trabajo también hemos hablado, cómo proteger el trabajo, cómo proteger la educación para ayudar a las familias vulnerables. Pero también en el transporte, también hay apoyo en vivienda, por ejemplo. En transporte, el discapacitado tiene un beneficio económico cuando utiliza el transporte público o el transporte privado, también lo tiene. Pero no solo no se les recoge a veces, sino que no se les reconoce ni siquiera el descuento que tienen. Pero el descuento solo lo tiene él. Pero a veces ese discapacitado, ese enfermo, tiene que ir acompañado de un familiar. Y el familiar no tiene el descuento. Pero todas las cargas de la familia se llevan como unidad. Y el beneficio solo lo tiene una persona. Volvemos a ser individualistas. Enfoque de género mujer. Enfoque de discapacitado solo el discapacitado. Enfoque de familia, el beneficio lo tiene toda la familia. El familiar que acompaña al discapacitado también tiene un descuento. También lo tendrá. Si el mismo que el discapacitado, ya veremos. Pero una ayuda que le permita a esa familia acompañar a su familiar discapacitado o enfermo y a su vez proteger su economía. Todos los gastos que usa un discapacitado por su tratamiento o el enfermo tiene que revertir en favor de la familia. Y esta es una manera de ayudar también en el transporte. En vivienda, en los servicios públicos, en el acceso a los museos, en el acceso a la cultura. Una familia vulnerable a veces no puede darse ni siquiera unas vacaciones. O sea, pero los más ricos sí. ¿Por qué no somos inclusivos también en eso? O sea, pensemos en familia. Es el momento del cambio. Si votas correctamente por personas coherentes con tus principios, como pienso yo que José y yo representamos a la gran mayoría de peruanos cristianos por vida, por familia, por favor, no hay nada que hacer. O sea, el voto está cantado, podríamos decir. Bueno, vamos a una pausa y volvemos ya con los últimos instantes, los últimos mensajes. Sigan en sintonía de radiogoso.net. Compartan nuestro video en Facebook. Mil novecientos ochenta. Hermanos, envíen sus cartas a la dirección calle Rosa, número, urbanización, surco. Mil novecientos noventa. Hermanos, envíen sus saludos al Viper. Dos mil. Pueden enviar sus saludos al Messenger de Radio Gozo. Dos mil diez. Hermanos, comuníquense con nosotros enviando un mensaje de texto o llamando al número dos mil veinte. Comuníquense al WhatsApp de Radio Gozo, nueve seis siete veintidós cincuenta y uno cincuenta. Saludos, pedidos de oración, pedidos musicales, etc. Si estás en el extranjero, antepón el signo más y el número cincuenta y uno. Radio Gozo, a la vanguardia de la comunicación. Si no quieres quedarte dormido, te puedes tomar un cafecito. Si quieres que tu alma esté despierta, tienes que escuchar Un Capuchino para el alma, con el padre Ángelo Costa. Todos los lunes, jueves y sábado a las diez de la mañana, hora de Perú y Colombia. Programas llenos de espiritualidad, con temas que te ayudarán a ver la vida desde los ojos de la fe y la sabiduría de Dios. Estamos de regreso en Contracorriente. Nos comentaba José, en estos minutitos, un proyecto de ley muy interesante. Cuéntanos un poquito. Sí, es un proyecto de ley que tiene mucho de favorable para las madres, miren, cómo pensamos en la mujer, para las madres que han sufrido el abandono de sus parejas o los padres de sus hijos no se hacen responsables de manera adecuada. Nosotros estamos presentando un proyecto de ley en el cual el juez va a tener la facultad desde su computadora del juzgado, ingresar al sistema de SUNAR y reservar la prioridad en la partida registral del inmueble o del vehículo del deudor alimentario. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando se presenta una demanda, pasan dos, tres meses hasta que es admitida la demanda y otros dos meses más para la obtención de una medida cautelar, con lo cual pasa mucho tiempo hasta que se efectivice un embargo sobre un inmueble o un vehículo de un deudor alimentario. Con este proyecto de ley, con la sola presentación de la demanda y la acreditación con la partida registral de que existe un bien inscrito, el juez va a poder reservar esa prioridad, cosa que si después admite la demanda y admite la cautelar, esta no se ve perjudicada por una venta fraudulenta o una disposición que el deudor alimentario pueda efectuar para burlar su obligación alimentaria. Ese es un bonito proyecto de ley, es un mecanismo que ya se da para los casos de delitos mayores en los cuales se dispone la pérdida de dominio, por ejemplo, narcotráfico, lavado de activos, etcétera, pero no se da para los casos de alimentos. Sería muy bonito, no le cuesta mucho al Estado, o sea, no implementarlo, no sería costoso y beneficiaría a decenas de miles de madres de familia que no son atendidas en la pensión alimenticia de manera adecuada. Hemos llegado al final de nuestro programa, un mensaje final que quieran dar cada uno, Justo. Hola, soy Justo Balmaceda, candidato al Congreso por el partido Contigo con el número 8. Quiero de verdad defender la vida y la familia, protegerla de manera reactiva y también de manera propositiva. Tenemos muchas ideas buenas en favor de los principios de la gran mayoría de peruanos, vida, familia, educación y muchos más que según nuestra especialidad como abogados podemos presentar. Vamos a defender la democracia, vamos a defender la institucionalidad, queremos confiar en el Perú, quien todavía hay una posibilidad. Tú puedes ser coherente con tus principios y valores y este 26 de enero votar a conciencia por esta opción que te va a proteger. Soy José Anderson, yo quiero que me des la posibilidad de representarte en el Congreso, porque voy a defender tus intereses, voy a defender la vida, la familia, no voy a permitir que nos cambie en el modelo constitucional por un modelo internacionalmente impuesto. Me voy a oponer a esa posibilidad y para ello necesitamos de tu voto. Escribe la C de Contigo, esa C que tiene varias bolitas de colores y marca... marca la C de Contigo, está al final del padrón y escribe los números 8 y 11. 8 de Justo Balmaceda y 11 de José Anderson. 11 de José Anderson, 8 de Justo Balmaceda. No importa el orden, la idea es que te lo... No importa el orden. Ahora, yo para finalizar, ya que los tengo acá, puede ser que ya cuando sean congresistas no podemos llegar pues a saludarlos siquiera. Imposible, imposible. ¿Saben lo que yo quisiera? Y en nombre de mucha gente también que nos está viendo, si fuera la posibilidad de que las escuelas de padres se den en cuarto y quinto y secundaria. ¿Por qué razón? Muchas veces las escuelas de padres se dan ya desde primer grado, segundo grado de primaria, cuando los chicos ya tienen 6, 7 años. Y es tarde. Te lo digo por experiencia, porque ya trabajando con los padres ya tantos años, me doy cuenta que si alguien, y esto no estamos descubriendo nada, digamos mucha ciencia aquí, si a los padres, a los futuros padres les enseñas a cómo ser padres antes de que lo sean, a cómo ser buenos esposos, antes de que lo sean, en cuarto y quinto y secundaria, yo creo que vamos a poder hacer algo. Hagan eso, por favor. Dalo por hecho. Bien, amigos de Radio Oso, este en realidad es el último programa que ya tenemos con candidatos, de repente será más adelante con congresistas, esperemos. Claro que sí. Pero es el último programa en Radio Oso con nuestros candidatos, puesto que ya las elecciones están a puertas, esperamos como medio de comunicación católico haberles brindado, amigos, las opciones. Aquí se han sentado todos los valientes que se han animado a entrar en este ámbito de la política. Y creo que nosotros como pueblo católico tenemos la obligación de respaldarlos, porque son gente como tú y como yo, como Daniel, como yo, como tú que estás escuchando, que están dando este paso al frente para hacer la lucha con las herramientas que se requieren en este momento, porque las marchas, los posts, los pronunciamientos, en este punto ya no son suficientes. Requerimos leyes, requerimos gente preparada, como estos abogados, como todos los que han pasado por aquí, gente preparada, conocedora de estos temas, que pueda dar la cara y que pueda enfrentar, que pueda estar dispuesta a todo esto, ¿verdad? Entonces, nosotros les hemos dado todas estas herramientas y los invitamos a hacer un voto informado, un voto consciente, a no dejarse llevar, no dejarse engañar por los medios de comunicación, por las encuestas que se pueden estar difundiendo en este momento, y ser consecuentes, ser perseverantes, ser consecuentes con nuestros valores, nuestros principios, y tenemos la obligación de defender la vida y la familia también en el momento de votar. También en el momento de votar. Entonces, los invitamos, y a las personas que no son creyentes, que no, de repente, no profesan la fe católica, pero que son coherentes con la ciencia, con la biología, con la familia, con el amor, con el respeto a la vida, aunque no sea su creencia propiamente religiosa la católica, también los invitamos a confiar en los candidatos pro vida y pro familia, porque estamos juntos en este mismo interés. Entonces, les damos igual, pues, los mejores, lo mejor deseamos, les damos las gracias por la oportunidad de haber llegado a sus hogares, y también, pues, les deseamos un voto realmente consciente, realmente adecuado para este domingo, que les suceda lo mejor al Perú, y los que realmente somos católicos practicantes, también les pedimos oraciones por nuestra patria. Estuvimos en contracorriente, los invitamos a quedarse en sintonía de Radio Gozo, y de todas maneras nos encontramos también en nuestro programa el día lunes, veremos ya después de las elecciones, nos toca programa el lunes, los esperamos también, un análisis de lo que suceda este domingo, y seguiremos, seguiremos en la lucha, seguiremos en la difusión de los valores que nos representan. Gracias, amigos de Radio Gozo, por estar en sintonía, y quédense, pues, quédense con nosotros, para que sigamos creciendo y aprendiendo juntos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Chau, chau. Gracias, Dani. Radio Gozo.net presentó Contracorriente Míranos en vivo en el Facebook de Radio Gozo o escúchanos los lunes y miércoles a las 11 de la mañana en Radio Gozo.net Míranos en vivo en el Facebook D mogelijk sal aulas en vivo en el Facebook de Radio Gozo en Radio Gozo.nwise.net going hacia $150.net